No somos el mejor equipo de superhéroes, somos familia. Y como toda familia, tenemos problemas particulares. Vamos por ahí salvando vidas y las arruinamos al mismo tiempo. Reconstruiremos, Mark. Cuenta con ello. Tu gente necesita tu fuerza. Ellos pueden con todo. ¡Contemplen! ¡Optifotus! ¡Tiemblen todos ante mí! ¡Ilimitado poder! No. Mark, necesito que vuelvas al espacio. ¿Qué dices? ¿Acabo de regresar? Una nave llena de Segwit se acerca rápido. Si llegan a la Tierra, la controlarán por siempre. Los delirios son muy poderosos. Supongo que estamos jodidos. ¿Cómo es posible que un momento en la Tierra te convirtiera en un traidor débil y sentimental? ¡Contéstame! ¿Cuál es la ocasión para tan exquisito traje? Debo visitar a un viejo amigo. Es bueno estar en casa. ¡Mueran pronto, pendejos! ¡Mi pizza se está enfriando! ¡El legado de tu familia es de sangre! ¡Esto se acabó! ¡Jamás dejaré que nadie, nunca! ¡Nadie lastimará a mi familia! ¡No! 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 Lo siento.